¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te has metido en ese rollo? ¿A qué te refieres? ¿A lo de hacerme puta? ¿Eh? Pues dilo. Dilo. Y escucha cómo suena, puta. Encima le pides explicaciones. ¿Qué te has creído? ¿Que es un plato de buen gusto? ¿Eh? Porque me resulta repugnante. Pero de algún sitio tenemos que sacar las pelas. ¡Paso de vivir otra vez en la puta calle! Pero yo no quiero que... ¿No? ¿Y qué prefieres? ¿Morerte de hambre tirado en un banco? ¿Es eso lo que quieres? ¿Eh? Por lo menos con esto comemos los dos. Dime, ¿qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que prefieres? Tú no sabes lo que quieres. Tienes razón. No sé lo que quiero. Tengo miedo. Tengo miedo de sufrir. Tengo miedo... Tengo miedo de... Tienes miedo de crecer. Tengo 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 miedo de crecer.